El Gobierno ha manifestado que ha aceptado la propuesta del mediador en el tema de la estiva y está dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido del mismo. Así se consiguen tres objetivos esenciales. El mantenimiento del 100% del empleo, la mejora de la competitividad de los puertos y un plan de ayudas extraordinario del Gobierno para la transición del modelo. La propuesta realizada por la patronal y sindicato suponería un coste para el erario público de 2.415 millones de euros y una enorme discriminación con respecto al resto de trabajadores señalan, por lo que el Gobierno lo considera inasumible. Tras una valoración inicial de la propuesta de mediación sobre los efectos laborales de la nueva ordenación laboral del sector de la estiva realizada por el mediador, Marcos Peña, el Ministerio de Fomento anuncia que ha aceptado la misma y, aunque no es la propuesta realizada por el Ejecutivo, se asume el documento como solicita al mediador para buscar la mejor transición del modelo. El Gobierno anunció, además, que a tales efectos estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación. La propuesta inicial de ayudas del Ejecutivo se situaba en el entorno de los 120 millones de euros.